Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro 14º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. Empezamos nuestro segundo día con la mesa 2, titulada Ciberjusticia. Cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, Augusto Ho. Gracias, buenos días. Les saludo a Augusto Ho de Panamá, en mi condición de miembro de la ejecutiva de la FIADI y expresidente del 11º Congreso Iberoamericano, celebrado en Ciudad de Panamá en el año 2006. En la ocasión del día de hoy, en la mesa 2, nos va a corresponder moderar este panel. Curiosamente, he sido designado en FIADI, me ganó el mote del verdugo del tiempo. Así que los expositores, panelistas, por favor, vamos a ser rigurosos con el tiempo que se le ha concedido. En primer lugar, tenemos la conferencia plenaria titulada Expertius, Sistema Experto para la Ayuda a la Decisión Judicial en la Tradición Romano-Germánica, a cargo del doctor Enrique Cáceres Nieto. Enrique Cáceres Nieto es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Convención Honorífica. Es doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Magna Cum Laude. Diplomado en Sistemas Expertos y Redes Neuronales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Maestría en Psicoterapia Eriksoniana por el Centro Eriksoniano de México. Posgrado en Cognición en el Laboratorio de Ciencias Cognitivas y Aprendizaje Complejo. Facultad de Psicología de la UNAM. Autor de ocho libros y artículos publicados en Francia, España, Estados Unidos, la India e Italia. Investigador nacional y de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Coordinador del área Filosofía del Derecho. Premio Alfonso Reyes por la Universidad de la Sorbona, Francia. Y premio magistrado Edgardo Villalobos, otorgado en el décimo primer congreso iberoamericano celebrado en Panamá. Diplomado en Sistemas Complejos por el Instituto Francés de Ciencias de la Complejidad. Con ustedes el doctor Enrique Cáceres Nieto. Bien, antes que nada, muy buenos días. Me da mucho gusto estar una vez más en esta edición del Congreso. Agradezco a los organizadores la oportunidad de poder estar aquí, muy especialmente a mi querido y viejo amigo Julio Telles, de quien sé que se va a hacer un homenaje por los 30 años de labor interrumpida de estar promoviendo la relación entre derecho e informática. Le ha comentado a Julio que por razones de compromisos académicos previos no podré estar en ese momento en la celebración físicamente, pero desde aquí un abrazo muy afectuoso de felicitación por esta continuidad que es tan difícil de alcanzar frecuentemente en los trabajos académicos. Bueno, de lo que voy a hablar es de un proyecto de investigación que se desarrolló en la Universidad Nacional Autónoma de México con financiamiento por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se trata de un sistema experto que hemos dado en llamar Expertius y que versa sobre el dominio de pensión alimenticia. Iniciaré con algunos supuestos epistemológicos. En Expertius, como veremos más adelante, hay una confluencia de factores de propuestas, tanto epistemológicas como metodológicas como teóricas, detrás del sistema. En algún sentido partimos de un supuesto que revisa a los que están en el fondo de la concepción empirista en general, que es el sustento de las concepciones positivistas del derecho, y lo vinculamos con los últimos avances en el terreno de las neurociencias y de la psicología cognitiva. Alguna manera de resumir la tesis central del constructivismo, que es la versión epistemológica posterior al positivismo. La belleza, los colores, la armonía de los sonidos, la sutileza de los olores simplemente no existen ahí afuera. Son un constructo que hace nuestro cerebro sobre la base de su funcionamiento, derivado de los logros obtenidos a través de la evolución y su lucha por sobrevivir. Esto lo encontramos patente a partir de los nuevos filósofos de la ciencia y su revisión con aquella idea de la realidad externa, objetiva, independiente de los sujetos cognoscentes. En el caso del derecho, esto obviamente también aplica. En el caso del derecho, la realidad jurídica no es sino un producto de la manera en que procesamos la información cognitivamente hablando y consideramos relevante en cada época de la humanidad. Así, podemos identificar una concepción naturalista fincada en las concepciones de la filosofía escolástica en el medievo, podemos encontrar concepciones racionalistas en la época de la Ilustración, etc. Ejemplos de esta revisión del empirismo ingenuo. ¿Quién ha visto un derecho subjetivo caminar por el mundo? El mar, empíricamente hablando, no son sino las que van y vienen. Sin embargo, los juristas distinguimos entre la frontera de aguas nacionales y aguas internacionales. Empíricamente, ¿dónde está la frontera? Si la buscamos, no la encontramos empíricamente en ningún sitio, ni siquiera las boyas podemos decir que marquen esa diferencia. Las boyas indican un constructo previamente establecido, cuya fuente final es el lenguaje plasmado en los tratados internacionales. Bueno, esto es relevante, ¿por qué? Porque hablar de un sistema experto, habla también de tratar de modelar la forma en la que se procesa la información por parte de los especialistas de un dominio concreto. Y para iniciar esto, recordemos algún trabajo famoso de Alan Turing, que inicia haciendo la pregunta, ¿puede pensar una máquina? Y parafraseando lo que él establece en este trabajo, nos dice, supongan ustedes que están en un partido de ajedrez, no ven a su contrincante, su contrincante se encuentra en una habitación contigua. Lo que pueden ver es a través de una pantalla los movimientos que está haciendo su contrincante. Y resulta que son derrotados. Al salir de la contienda los entrevista alguien y les pregunta si ustedes consideran que su contrincante era inteligente o si era un ser pensante. Ustedes, asumiendo que se trató de un humano, responderían desde luego, pues si me venció. Y si la pregunta se hace después de aclarar, pero se trataba de una máquina, ¿dejamos de atribuirle la posibilidad de pensar o de inteligencia? No vamos a entrar a debatir este punto, sabemos que el término pensar denota una serie de fenómenos neurofisiológicos que no podemos encontrar en las máquinas. Pero quizá la manera más adecuada de replantar la pregunta es si podemos hacer que una máquina simule algunos procesos de pensamiento. Eso es precisamente de lo que nos vamos a ocupar en esta plática. Habiendo visto los supuestos epistemológicos, que es lo que ocupa mi principal trabajo de investigación en epistemología aplicada actualmente, la carta de navegación de la ponencia será algunas consideraciones generales introductorias sobre inteligencia artificial, un contexto dentro del dominio de la inteligencia artificial y el derecho, dentro del cual quedará ubicado Expertio. Algo sobre inteligencia artificial. Una propuesta de definición es la rama de la ciencia computacional dedicada al desarrollo de programas cuyos productos finales de ser atribuibles a un humano presupondrían procesos mentales inteligentes, o procesos inteligentes simplemente. Breve panorámica de la evolución de la inteligencia artificial. Bueno, surgió básicamente en el ámbito de la formalización con demostradores de teoremas, con un gran éxito. Sabemos que en el terreno de los juegos también han tenido un gran éxito, a Kasparov ya le ha ganado un sistema. Y hubo un proyecto interesante que es el General Problem Solving. Era un sistema que supuestamente tenía como objetivo poder responder a cualquier planteamiento que se le hiciera independientemente de cualquier dominio. Fue un fracaso. Sin embargo, de ese fracaso se aprendió mucho, porque aunque no podemos hacer un sistema que responda a todos los problemas de todas las materias, podemos pensar en modelar el pensamiento o los estilos de rozanamiento de los expertos en dominios específicos. Y precisamente de eso se trata un sistema experto, de tratar de modelar la forma en la que los expertos toman decisiones. Bien. Se preguntarán ustedes, sistema experto, ¿esto qué tiene que ver si tenemos expertos naturales, por qué expertos artificiales? Bueno, en esta lámina se presenta de manera muy breve la diferencia entre el conocimiento de un no experto y el conocimiento de un experto. El conocimiento del no experto es básicamente público, lo obtenemos a través de libros, revistas, es eminentemente teórico, y las estructuras cognitivas, para poderlas adaptar a la solución de problemas, son sumamente débiles al principio. Esto, sin embargo, es la base del conocimiento del experto, que es un conocimiento heurístico. ¿Y qué significa esto? El conocimiento derivado de ir adaptando las estructuras cognitivas previas a la solución de problemas diferentes. Es este conocimiento el que es utilizado en la práctica para resolver problemas con una gran economía de esfuerzos. Si, por ejemplo, le preguntamos a un médico experto cómo puede hacer para que con tres preguntas haga un diagnóstico certero, probablemente nos diga, no sé, simplemente lo hago ya, y no lo encontramos eso documentado en los libros. Ante el mismo problema, un médico no experto, seguramente que tendrá que recordar lo que vi en sus clases, hice por las piedritas de un árbol de decisión, y no tenemos ninguna garantía de que el diagnóstico sea certero. ¿Por qué expertos artificiales sabiendo expertos naturales? Bueno, primero, los expertos son escasos, son muy costosos. Imagínense lo que cuesta que un premio Nobel en química nos dé una asesoría. Tardan en desarrollar el conocimiento experto alrededor de ocho o diez años, pensemos en una década, es lo que se tiene estudiado. Y están limitados por razones de espacio, tiempo, y desde luego no les falta la chamba, saturación laboral. ¿Qué ocurre con los expertos artificiales? Son potencialmente permanentes. En el caso de un experto natural, cuando se muere, se lleva todo el conocimiento con él o cuando se jubila. Si esto lo podemos tener en un sistema, pues aunque se muera, ya nos dejó el conocimiento. Segundo, son económicos en su operación. La comparación de lo que nos costaría estar explotando a un experto, una vez que tenemos el sistema, la operación es económica. Es posible modelar relativamente, en muy poco tiempo, el conocimiento que llevó aproximadamente una década, con las adecuadas técnicas de licitación y representación del conocimiento. Las nuevas tecnologías disminuyen drásticamente las limitaciones por razones de espacio, tiempo y de saturación laboral. Y además pueden permitir extender el conocimiento de él o los expertos que lo contienen. Una metodología general, muy sumera, de cómo se hace un sistema experto. Bueno, las facios son, primero, definición del dominio o de los subdominios sobre los cuales va a versar. Definición de los problemas que va a tratar de resolver. Y esto es importante porque hay que distinguir las cargas cognitivas para el agente humano y para el agente artificial. La identificación del grupo de expertos. Dos problemas teóricos fundamentales. La adquisición o licitación del conocimiento, de ese conocimiento inconsciente del que nos dicen, pues no sé, nomás lo hago. ¿Cómo represento ese conocimiento hacia el exterior? De tal suerte que esa representación pueda ser útil al equipo de programación que genere el prototipo, que posteriormente habrá de ser validado. Hay grados de colaboración entre expertos artificiales y expertos naturales. Podemos pensar en la sustitución del experto. Por ejemplo, alguien no tiene idea de lo que es el maridaje entre vino y cocina, pero pues el sistema le hace una serie de preguntas acerca de qué va a dar en la cena y el sistema le responde los vinos que sugiero. Son los siguientes, sustituimos al experto totalmente. Hay otros que ayudan, que definen los problemas. Otros que se conocen como sistemas para la ayuda al descubrimiento, incluso descubrimiento científico, ayudan a la definición de los problemas. Y otros ayudan a la toma de las decisiones. Expertius corresponde a este último. Sabemos que hay distintas clases de problemas. Primero, tenemos problemas convergentes, tipo uno, de los cuales desde el principio sabemos cuál es el criterio de solución, por ejemplo, armar un rompecabezas. Convergentes, tipo dos, en los cuales la solución del problema no está determinado, pero es determinable, particularmente en las demostraciones lógicas y demostraciones matemáticas. Pero tenemos otro tipo, que son los divergentes, en los cuales hay solución de múltiples problemas, del problema múltiples soluciones igualmente plausibles, y el estado de solución es determinado en forma decisional. Estos son los más complicados y son los que corresponden a las controversias judiciales. En el caso del poder judicial, podemos pensarla como una especie de mente colectiva paraconsistente. Esta idea de la paraconsistencia, que viene de la lógica incluso individual, asume que ante las mismas circunstancias, en contextos diferentes, podemos decidir de formas distintas. Si llevamos esto al terreno judicial, nos daremos cuenta que el conjunto de los integrantes de un poder judicial pueden actuar de manera paraconsistente, dando soluciones diferentes, para lo que son prácticamente los mismos casos. Esto es una propiedad cognitiva natural que hemos satanizado desde el punto de vista del positivismo. Sin embargo, pensemos, por ejemplo, lo que ocurre con criterios enfrentados de distintos colegiados, en el caso de nuestro país. Esto puede traer como consecuencia un grado de entropía o falta de orden en no sabemos, por ejemplo, a qué atenernos, lo que es el colegiado 1, lo que es el colegiado 2, con las consecuencias que esto implica en la práctica. Un sistema experto, en buena medida, puede ayudar a negaentropizar este nivel de entropía. Puede suceder también que esta especie de mente colectiva suceda que algunos jueces han enfrentado ciertos problemas que otros jueces no. ¿Por qué no compartir los criterios de decisión en lugar de que cada uno de ellos se esté descubriendo el hilo negro y se corre el riesgo de decisiones contradictores, lo cual encontramos desafortunadamente mucho? Vamos a ver un ejemplo de un sistema experto no jurídico. Su nombre es Maicin, pertenece al ámbito de la medicina. Subdominio y subdominio. Dominio, medicina, particularmente gastroenterología. Subdominio 1, tubo digestivo. Subdominio 2, hepatobiliar. Empiezan las preguntas del sistema. Nombre del paciente, sexo, edad. Posteriormente, se empiezan a hacer preguntas. ¿Se han obtenido cultivos positivos en el lugar donde Juan Gómez presenta la infección? Noten que el agente humano no es un neófito, se presupone cierto grado de conocimiento, es un médico general. Hace el procesamiento correspondiente y responde sí. ¿De qué tipo de infección se trata? Nuevamente, el agente humano hace procesamiento, responde. Bactería en la primaria. Se sabe si se trata de bastón o un coco, procesamiento del agente humano, respuesta es un bastón. Obviamente, esto no lo podría usar una mamá para ver cómo está su niño del estómago. ¿Qué técnico tiene el organismo? Gran negativo. ¿Crece en medio aerobio? Sí. ¿Cuál es el supuesto forma de entrada? Tracto gastrointestinal. Primera inferencia del sistema con la información que se le ha proporcionado. Mis recomendaciones terapéuticas van a basarse en las siguientes infecciones probables y microorganismos posibles y nos da una lista de nombres impronunciables. Continúa con las preguntas. ¿El grado de gravedad de escala del 0 al 4? Respuesta, 3. ¿Padece reacciones alérgicas? Respuesta, no. ¿Peso? 70 kilos. Respuesta del sistema. La inferencia final. Mi recomendación terapéutica es para cubrir del 1 al 6, gentansina. Dosis, 119 miligramos cada 8 horas durante 10 días. Nota, modificar la dosis en caso de complicación renal. Vemos entonces que en este caso tenemos un sistema experto que puede ser utilizado, por ejemplo, por médicos que están en aldeas remotas, que son médicos generales, que no tienen especialidad en gastroenterología, pero que pueden diagnosticar a través de la utilización de este sistema. ¿Y qué sucede en el derecho? Una propuesta de definición que parte de la de inteligencia artificial en general. El término derecho, inteligencia artificial aplicado al derecho denota una disciplina híbrida porque implica la integración de conocimiento de distintas áreas dedicada al desarrollo de programas o sistemas computacionales cuyos productos finales de ser atribuibles a uno humano presupondrían procesamiento inteligente de la información por parte de un operador jurídico, es decir, las reglas de procesamiento de información característica del derecho. El ex posteriori, deroga a priori, no le dice nada a un físico. Bueno, aquí tenemos la página oficial de la Asociación Internacional de Inteligencia Artificial y Derecho. Ahí están las zonas de intersección de quienes formamos parte de ella. Y ahora veremos expertos. Como decía, el dominio es en el juicio de pensión alimenticia. Los módulos que tiene el sistema son tres. Un primer módulo tutorial que es donde se expone o se presentan los consejos de los expertos. Un segundo módulo inferencial que es el que se encarga de hacer las inferencias a partir de dialógica, de esquema de argumentación dialógica y derrotante. ¿Qué quiere decir esto? Que se tome en cuenta los argumentos que están enfrentados y cuál es la forma de determinar quién de ellos derrota a cuál. En tercer lugar, tenemos un módulo financiero que responde al problema que hemos encontrado en prácticamente todo el país, que es la determinación de la pensión provisional cuando la ley nos dice que se fijará conforme a las necesidades de una parte y las posibilidades de la otra sin tener ningún otro criterio. En esto nos ayudó mucho el área de investigación de sociología jurídica del instituto, lo abordaremos al final de la presentación, aunque sea de forma muy somera. Los problemas teóricos centrales, cómo elicitar el conocimiento de los expertos y cómo representarlo. Bueno, aquí tenemos una lista de algunos de los recursos o de los constructos teóricos que fueron desarrollados, un constructivismo normativo, un constructivismo fáctico, la integración de los dos, una metodología para la licitación del conocimiento judicial y una teoría de los esquemas argumentales judiciales, dialógico y derrotante, que aunque parte de lo que hace Douglas Walton en Canadá y después hacen otros en Tom Gordon, etcétera, adquiere características propias por su adaptación específica al derecho. La representación del conocimiento en expertos. Partimos antes que nada del supuesto muy contrario al positivismo de que los operadores jurídicos no toman decisiones aplicando reglitas, tomas la regla, pones el hecho, jalas la palanca y sale la decisión. Asumimos que más bien deciden a partir de esquemas, esquemas cognitivos complejos que se integran a partir del funcionamiento de una dimensión hipertextual que implica conexiones entre distintos enunciados de las leyes pero también la jurisprudencia, la doctrina e incluso la teoría general del derecho más los inputs que provienen de los casos prácticos. Esta información ingresa ya es procesada cognitivamente formando estos esquemas que son los que permiten emitir una resolución judicial. Representación del conocimiento. El producto de la investigación nos arroja un esquema en el que primero que nada es muy relevante la determinación de los distintos elementos de la norma jurídica que van a ser instanciados por el enunciado de hechos sobre el cual se tiene que tomar la decisión. En este caso se habla de teoría de la suprarregla no puedo detenerme por qué le llamo suprarregla pero digamos que corresponde a lo que en teoría de las normas implica los elementos centrales de una estructura normativa con la modificación de que aquí se incluya el sujeto y condiciones de activación normativa. Aquí está el esquema. Pensamos que se puede explicar como un sistema complejo que tiene propiedades subvenientes que emergen estructuras a partir de procesos autoorganizativos cognitivos y lo dividimos en tres niveles jerárquicos. En un nivel dos tenemos la representación que corresponde al proceso determinado por la legislación procesal correspondiente. Es un eje diacrónico con distintos cortes sincrónicos cada uno de los cuales correspondería a las tomas de decisión que se tienen que ir haciendo a lo largo del proceso y que van a impactar en la configuración de la estructura argumentativa que se va a confrontar. Esto correspondería a un nivel tres que es la estructura superveniente sobre la cual se establece el balance entre argumentos y contraargumentos previo a la toma de decisión. Y en la parte inferior es quizá la más interesante donde se encuentra el conocimiento heurístico compilado. Vamos a iniciar. Esta es una demostración de cómo se impacta desde el conocimiento heurístico para la toma de decisiones de un punto determinado en la configuración del esquema final. Por ejemplo, si en una fase correspondiente la admisión de las pruebas una prueba no es admitida, esta va a impactar en la ausencia de una evidencia que va a soportar una de las proposiciones que se espera demostrar es verdadera dentro de la confrontación dialógica correspondiente. Empezamos con la representación de segundo nivel y la hemos dividido en dos grandes zonas, una que corresponde a lo que hemos llamado una zona de licitación no crítica es donde se toman la mayor parte de las decisiones de trámite y una zona de licitación crítica que es donde se lleva a cabo la evaluación probatoria, la ponderación de las pruebas, los alegatos y la toma de decisión final. La representación de tercer nivel el que corresponde a los esquemas argumentales. Tuvimos que desarrollar una técnica de representación de argumentos primero que corresponde a este tipo de representación pero que posteriormente por razones prácticas hicimos una representación alternativa en tablas de oposición que explicaré a continuación. Como podemos ver en la evolución de la historia de la inteligencia artificial aquí tenemos los distintos problemas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y que han sido más llamativos el correspondiente a los esquemas argumentales actualmente ocupa un lugar muy importante. Bueno, aquí tenemos lo que sería la sintaxis o el conjunto de símbolos primitivos a partir de los cuales se genera la representación los círculos representan proposiciones estos cuadrados representan evidencia presunciones esta llave presenta argumentos convergentes que en lógica corresponderían a una proposición molecular de carácter conjuntivo argumentos divergentes que estarían representando a proposiciones moleculares de carácter disyuntivo P o Q en este caso P y Q aquí tenemos la representación que quedará más clara en este ejemplo. representamos a los participantes en la dialógica con colores diferentes rojo y azul en este caso lo que tenemos es un argumento convergente representamos con círculos las proposiciones que se encuentran listadas aquí de la misma manera que las evidencias voy a dar una lectura muy rápida primero A rojo afirma que C se trata de un caso en el cual no es en México en Uruguay me parece pensión alimenticia en la cual se pierde el derecho a la pensión alimenticia si se actúa con ingratitud hacia el deudor alimentario entonces en este caso C corresponde a la afirmación de que hubo un compromiso social se soporta con F la invitación correspondiente a la invitación y G establece una contraposición afirma que es falsa aquí vemos el símbolo de la oposición dialógica lo soporta con H que es una prueba pericial estos números corresponden a los valores heurísticos o de plausibilidad valores de credibilidad asignados a cada una de las pruebas se asirma posteriormente D expresó palabras de menosprecio el cual se soporta con una testimonial azul contraataca con J es falso presenta soportándolo en K una prueba testimonial por último por último se afirma E lo escuchó la gente es decir se afectó a mi dignidad lo soporta con L una vez más una testimonial que trata de ser contraargumentada con M afirmando es falso y presenta una pericial N que correspondería a un peritaje que dice que padezco de pánico escénico entonces no me puedo parar en el micrófono e insultarte públicamente podemos ver aquí los pesos heurísticos y la forma en la que estos son derrotados van a aparecer en gris cuando son desactivados en el proceso de ahí se desactiva C una vez más es derrotado rojo otra vez más es derrotado rojo y vemos como consecuencia que el argumento que derrota es el argumento que aparece con el jugador llamémoslo así en azul bueno en el proyecto de investigación analizamos cerca de 500 expedientes y se convertía en algo muy impráctico tratar de hacer la representación nos consumía mucho tiempo pensamos en una forma alternativa que conservar la misma capacidad de expresividad y pensamos entonces en la escena en lo que llamamos tablas de oposición dialógica lo que representan estas tablas son el actor el demandado aquí están las proposiciones probándum lo que se afirma y así inmediatamente abajo tenemos las evidencias que la soportan que pueden ser incluso más de una obviamente o posiblemente las razones que la soportan no siempre estamos soportando una afirmación con pruebas lo que estamos representando aquí es como para los distintos elementos normativos sujeto elemento de óntico o conducta puede haber una oposición dialógica que es representada a través de estas tablas la representación de primer nivel el conocimiento heurístico cada una de estas fases corresponde a los cortes sincrónicos del proceso en los que se deben tomar decisiones desde luego pueden comprender sus fases un concepto muy importante fue el de tarea cognitiva sabemos que el derecho establece proposiciones prescriptivas para conductas externas pero resulta que también hay proposiciones prescriptivas de comportamiento cognitivo cuando por ejemplo la ley nos dice que una documental hace prueba plena nos está induciendo acepta la creencia de que esta prueba es plena o cuando por ejemplo nos está estableciendo presunciones lo que diga X es verdadero por definición en tanto no se ha derrotado decide conforme a cuando vayas a más allá de toda duda razonable el estándar de prueba todo esto está impactando en la configuración de los procesos cognitivos para realizar ciertas tareas construidas desde el derecho desde luego puede haber subtareas cada una de estas tareas está conectada con un problema o conjunto de problemas que implican una o más soluciones un ejemplo en tareas no cognitivas en el caso de la tarea de llegar a casa a la cena podemos enfrentarnos primero con que se poncho la llanta del coche o que hay una manifestación y tenemos que resolver esos problemas para poder cumplir con la tarea en este caso no cognitiva y no es lo mismo si se poncho la llanta del coche y no traigo gato para cambiarlo o si tengo el gato y está lloviendo etcétera bueno aquí es donde encontramos las propuestas de solución de los expertos a cada uno de los problemas conectados con cada una de las tareas a su vez conectada con cada una de las fases de toma de decisión la licitación del conocimiento utilizamos dos estrategias la primera de ellas licitación del conocimiento extrasistemático que correspondió al análisis de expedientes 470 y tantos y la licitación del conocimiento intrasistemática que es ver cómo está ese conocimiento urbano aquí está la representación de estos cerca de 500 expedientes se realizó por un equipo de analistas la representación de escenarios cada escenario corresponde a una relación codependiente de proposiciones probándum y evidencias del análisis de los escenarios considerándolo como una base inductiva podemos identificar que hay estructuras que se repiten de manera constante lo cual denotamos con el término template y por contraste con ellos tenemos casos atípicos los casos difíciles que escapan del conocimiento estandarizado dentro de la institución por lo que respecta a la licitación intrasistemática a la que corresponde este tercer nivel el objetivo era tratar de identificar cómo están las estructuras cognitivas de los operadores judiciales un primer recurso consistió en utilizar mapas semiestructurados que nos servían para ubicarlos dentro de la fase las tareas cognitivas a efecto de saber cuáles eran las propuestas de solución se realizaban entrevistas a partir de estos mapas semiestructurados y contrariamente a lo que podríamos pensar los jueces son bastante desordenaditos cuando uno les pregunta son muy anecdóticos y muy asociativos cuando le preguntas a un juez por algún caso te empieza a contar del caso y si en el caso aparece una prueba que fue relevante se va a seguir platicándote de la prueba y de esa prueba se va a pasar otro caso no era nada fácil mantenerlos era irreal pensar en un método que pudiera decirles no haber jueces atinente por favor y entonces lo que hicimos fue de las respuestas que nos daban los jueces levantábamos un mapa de cada juez con lo que nos contestara y después lo que realizábamos era la incorporación de sus respuestas en las fases de tareas tareas cognitivas problemas y subproblemas un prototipo de interfaz muy simple les pido que vayan imaginando lo que está ocurriendo interiormente en términos de la oposición dialógica por ejemplo en cual de los siguientes supuestos se encuentra su caso cónyuge demanda cónyuge cuando hablamos de escenarios fíjense ustedes que pensando en términos de memoria una teoría conexionista de la memoria cada uno de los elementos determina qué elementos son activos o no pasando de la memoria de trabajo a la memoria operativa si por ejemplo en lugar de decir cónyuge que demanda cónyuge lo que nos activa inmediatamente la asociación a documental correspondiente acta de matrimonio decimos que se trata de concubinos en ese caso no se activará en memoria la posibilidad de una documental pública no es lo mismo que se demande a alguien por pensión alimenticia si es mayor de edad o si tiene hijos así se está demandando a los abuelos todo eso define escenarios con una codependencia diferente bueno ¿cuáles de las siguientes pruebas se pretende justificar con un acta de matrimonio? ¿determina el valor de verosimilitud de la prueba? pleno ¿dialógica? de rojo nos pasamos a azul ¿cuál es la postura del demandado respecto a la afirmación sobre el vínculo matrimonial? la refuta ¿cuáles de las siguientes opciones de refutación sostiene el demandado? dice que el acta es falso ¿cómo trata de soportar esta afirmación? una pericial grafológica ¿determina el valor que le asignarías a esa prueba? medio ¿cuál es la postura del actor respecto a la prueba pericial ofrecida? presenta una pericial en contrario ¿determina el valor que le asignarías a la prueba? no lo sé ¿requieres asistencia para la asignación de algún valor de verosimilitud? sí se activa el tutorial en términos generales se suele atribuir un valor pleno a este tipo de pruebas grafológicas cuando el perito que las practica concluye que concurren las siguientes circunstancias y nos da los detalles técnicos vuelve a preguntar ya ¿cuál es el valor que se le asignaría? valor alto y nos da la conclusión con base en la información la ponderación realizada por el sistema se considera que la afirmación de cónyuge de la parte demandada puede considerarse verdadera pero aún está sujeta a manipulación probatoria ¿cómo ocurriría esto en el módulo de navegación de expertos? lo que tenemos en estos cuadritos corresponde a las fases y las subfases aquí encontramos por ejemplo que en fijación de la litis puede haber una serie de subtareas admisión de la demanda determinación de pensión provisional admisión de la contestación ampliación de la litis etcétera supongamos que se solicita dentro de determinación de la pensión provisional la procedencia de la suplencia de la queja el sistema pregunta por los problemas el actor no mencionó exactamente dónde elabora el demandado de acuerdo con lo contenido en expertios no obstante que el actor no haya ofrecido explícitamente el informe del patrón como prueba para acreditar la posibilidad del demandado expertios recomienda con base en el principio de suplencia de la deficiencia de las partes en materia familiar girar oficio a la empresa o a distintas instancias etcétera un ejemplo interesante podría ser en muchas ocasiones para aprobar los gastos que se han realizado con respecto a menores algunos jueces rechazan lo que son los tickets que se obtienen cuando se paga con tarjeta de crédito dicen que no se puede hacer ninguna vinculación pero otros jueces lo que hacen es pegarlos en la mesa y analizar la consistencia de los gastos con la edad del niño de tal suerte que si me dices que tienes un niño de tal edad y encuentro una constante en la compra de pañales de biberones etcétera puedo asumir con un valor presuncional que esta prueba documental privada si tiene algún tipo de peso mientras que otros jueces la rechazan de plano por ejemplo expertos podría sugerir la estrategia de ponderación de esta documental privada a la manera como lo hace el juez número uno bueno de esta forma sigue operando expertos admisión de la demanda determinar si procede o no el pago de una pensión alimenticia en caso de urgente necesidad puede preguntar por los problemas acreditar la necesidad de los ascendientes dado que esto tiene que ver mucho con el control del fraude de la ley un no experto no identificaría fácilmente estrategias de fraude de la ley de repente resulta que se están solicitando una pensión alimenticia y los papás también pidieron pensión alimenticia y en un convenio judicial se les atribuye prácticamente el 70% del ingreso del demandado un juez no experto dirá pues es legal atribuir esto a través de un convenio judicial un juez experto lo ve de manera diferente y dice a ver déjame analizar qué cambios hubo en la situación pecuniaria de los papás que estén garantizando que justo al momento en el que empiece el juicio se les conceda tanto de tal suerte que deja desprotegidos a los menores o a la cónyuge y sobre esa base puede hacer un procesamiento de información distinta que lo lleve a asumir que se trata de un fraude a la ley bien una nota del acta de defunción solo acredita el fallecimiento pero no la relación de dependencia económica para evitar desplazamientos asociativos no adecuados en el razonamiento judicial bueno y aquí lo que tenemos es expertos esto es lo que corresponde al sistema como el sistema ha sido desarrollado con la participación del tribunal superior de justicia con el apoyo de CONACYT el instituto de investigaciones jurídicas esto correspondería a las distintas fases y subfases del proceso y hemos adicionado algunos elementos que pueden ser de utilidad al juez la posibilidad de acceder a Rational que es un sistema desarrollado en Australia muy útil para la representación de argumentos y ayuda al razonamiento no está generado específicamente para el derecho pero puede ser muy útil un código hipertextual que corresponde a la vinculación entre leyes jurisprudencia doctrina una base de casos no sé si pudiéramos ir avanzando se terminó al parecer la batería del control no, ya está aquí parece sí ok aquí está una base de casos el código hipertextual y un módulo del código que les propiamente solamente el código que ellos utilizan supongamos un caso en el que un juez debe resolver en el supuesto en el que una esposa abandonó la familia y la esposa y su hijo menor ejercen acción a efecto de recibir la pensión alimenticia una vez que el juez ha recibido la demanda debe realizar una serie de tareas cognitivas para determinar si el documento puede ser admitido o no una de ellas corresponde a la zona no crítica consistente en checar si contiene la firma o no del actor supongamos que el juez se percata que en el lugar de la firma no hay ninguna rúbrica y ni siquiera el nombre de quien está presentando la demanda sino el nombre de otra persona Pancho Villa o quien ustedes quieran este es un problema que expertos puede ayudar a resolver aquí está la tarea determinar si la demanda contiene o nombre del actor el problema el actor tiene una firma diferente a la que podríamos esperar no corresponde a su nombre y la solución el establecimiento de patrones para la identificación de la firma en este caso la respuesta que nos proporcionó un magistrado fue que no se considera necesario que haga una rúbrica ni siquiera que escriba con su nombre puede utilizar el nombre de quien quiera siempre y cuando se satisfagan las condiciones de evaluación de un grafólogo la constancia en la firma etcétera esto puede ser compartido ya por otros jueces no expertos ahora sumamos que el juez no enfrenta otro problema relacionado con la admisión de las pruebas y solicita introducir ahora sí las proposiciones probando las proposiciones de las partes seleccione las razones presentadas para sustentar la acción de la demanda que en este caso está vinculada con la obligación aquí podemos ver que hay tres tres razones la pantalla muestra que el usuario puede seleccionar esas tres razones a continuación el sistema permite definir si son convergentes o divergentes aquí están los operadores booleanos y o ofrece al usuario la posibilidad de determinar si hay alguna prueba que soporte las razones en cuestión aquí está preguntando por las pruebas se determina que es admitida la prueba y en caso de que hubiera dudas se activaría el módulo de asistencia el mismo proceso seguido por la admisión de la demanda aplica para las siguientes fases una vez que las proposiciones afirmadas por las partes son introducidas por el usuario hace un clic en la fase de evaluación de evidencia y el sistema solicita al usuario asignar los pesos heurísticos a cada una de las pruebas desde luego el módulo tutorial puede también asesorar en esta tarea ha habido ocasiones en las cuales los jueces han identificado por ejemplo falsas prescripciones médicas del seguro social luego entonces hay ciertas condiciones mínimas de autenticidad derivadas de la práctica aquí encontramos que el sistema establece cuáles son los criterios para asignar un valor alto un valor medio incluso un valor bajo y ningún valor a lo que se está presentando como prueba documental privada el mismo proceso que ha sido mostrado en relación con elementos de óntico de la supranorma o de la norma se repite respecto al resto de las proposiciones probando relacionadas con los otros elementos de la suprarregla clase de sujeto modalidad de distanciación normativa etcétera en este caso las pruebas correspondientes han sido un acta de matrimonio y un acta de nacimiento respectivamente se asigna desde luego un valor alto en prueba plena y el sistema con las respuestas que hemos dado nos genera la tabla de oposición dialógica aquí podemos encontrar las proposiciones probando encontramos el tipo de pruebas están establecidos factores y parámetros para la ponderación probatoria siguiendo una teoría atomista de las normas y aquí se encuentra el valor alto que le ha sido asignado podemos ver cómo continúa con la realización de la tabla de oposición dialógica todo esto está correspondiendo por ejemplo a los elementos del actor como habrán visto ustedes en la tabla corríamos el riesgo de que tuviéramos que irnos ampliando hacia el infinito en función de los elementos que fueran soportando otros elementos hacia arriba resolvimos eso de manera muy sencilla utilizando números decimales entonces encontramos que aquí 1.1 está soportando la proposición probando 1 1.1.1 está soportando esta proposición razón aquí tenemos un medio probatorio aquí tenemos que está soportando siendo soportado a su vez por otra proposición razón más bien en este caso dos proposiciones razón ya por razones de tiempo paso simplemente a hacer una breve alusión al modo diferencial el problema de la falta de criterios objetivos para determinar la pensión provisional cuando alguien llegue le dice juez tengo esta necesidad y no hay más datos se resolvió gracias a la contribución del área de sociología jurídica del instituto donde se hizo un estudio basado en los reportes de Inegi y los índices de pobreza y se establecieron una serie de parámetros que eran indicativos de una buena presunción de cuáles serían las posibilidades económicas de una de las partes y las necesidades de otra de las partes de tal suerte que pudiera asignarse desde la pensión provisional algo que fuera razonable encontramos un problema sumamente interesante y es que lo que se establece y es que lo que se establece como los ingresos dentro de la legislación del trabajo salarios etcétera no corresponde en absoluto con aquello que sería necesario ganar para poder cubrir las necesidades alimentarias de los deudores alimentarios este problema de desfase entre lo que está establecido en la legislación laboral y lo que está y lo que se deriva del juicio de pensión alimenticia en la práctica tendría que ser resuelto solicitando a los presidentes de los tribunales que fijen un criterio institucional sobre qué porcentaje de lo que realmente debería constituir la base de la pensión alimenticia se va a fijar que si por ejemplo me estás pidiendo una pensión totalmente irreal pues fijen en toda la institución un 25% de lo que arroja el sistema es un problema práctico que surgió de la investigación sociológica bueno aquí tenemos una presentación de la respuesta que da expertios diciendo cuál de los argumentos derrotó a cuál de los otros argumentos aquí está el esquema final de confrontación dialógica una vez que el juez conoce el contexto general de la decisión posiblemente no esté de acuerdo con lo que le está indicando el sistema en ese caso puede acceder a los esquemas argumentales y realizar los cambios necesarios por ejemplo a nivel de los pesos heurísticos sin embargo el esquema original quedará registrado en el sistema así como la justificación del juez de por qué modifica la propuesta del sistema aquí tenemos una muestra del módulo financiero vemos cuáles son los espacios que corresponden a los parámetros derivados de este estudio los cuales desde luego se irán viendo modificados conforme vaya avanzando el juicio se vaya teniendo mayor conocimiento de la información relevante hasta llegar el momento de la fijación de la pensión definitiva y básicamente bueno esta es la presentación general del sistema que busca contribuir al surgimiento de instituciones jurídicas inteligentes en las que no cada quien esté resolviendo de manera aislada y dispersa sino que pueda compartirse el conocimiento de manera institucional solo me queda agradecer una serie de colegas de la comunidad internacional Andrew Straniere de Australia Burkhard Schaefer de Edimburgo Henry Prakken John Selestnikoff de Holanda Kevin Ashley de Estados Unidos Douglas Winkler Thomas Gordon Tom Van Engels ellos también de Holanda y Trevor Bench Capon de Inglaterra y a mi equipo de investigación en la investigación sociológica Mauricio Padrón al inicio de investigación psicológica Estela del Valle el grupo de asistentes el soporte gráfico de ORED mi hija y el escudo de la UNAM muchísimas gracias estoy a disposición de ustedes desafortunadamente no tenemos espacio para preguntas pero quedo a disposición de ustedes para cualquiera de las consultas que quieran realizar ya sea en el correo electrónico que aparecerá dentro de la documentación del congreso o aquí mismo dentro de esta propia sede sigo simplemente las instrucciones que me marcó la organización muchísimas gracias gracias aplausos